Ya salió aquí, ya salió aquí, ya salió aquí, ya salió aquí. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¿Vosotros aquí, no? Que estoy lloviendo... ¡Da igual! Aquí estamos nosotros apoyando a los Santos Patrón. ¿Pero y este día? Yo creo que posiblemente no pueda salir. Pero vamos Aquí hasta última hora Un toquecillo ahí Para que se vea aquí la plaza Sí, algo arderemos, algo vamos a hacer Está bien corriendo Está bien corriendo, Manuán Bueno, aquí tenemos uno también Hola, guapas Aquí a dar espectáculo A lo que se pueda La misa está terminando Muy buen cámara, la verdad que sí La misa está ya terminando, ¿no? Lleváis aquí desde primera hora, ¿no? Aquí, digo, preparado Nada más que para que termine la misa Y danos otro callo Música para los oídos Es lo que hacemos todos Me ha gustado el micrófono Vamos para allá, que hay más allí Allí vamos para allá Vamos para allá Vamos a sacarle un plano También para que se vea que también está aquí En la lucha, ¿no? Vamos a hablar con Eben Bueno, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Mojadito La mala sombra que no va a poder salir a la mejor la percepción Bueno, pero aquí está y todo para apoyar al santo Y aquí la leyión está siempre presente en todo Y por todo Como si nos dejan desfilar Lloviendo desfielamos y todo Vamos, es que nosotros no tenemos mañana agua y nada Bueno, la mascota se porta genial, ¿eh? También nos parece que le está gustando y todo Se comporta así ¿Cuánto tiempo lleva? Cinco años Cinco años lleva ya con nosotros Sí Está bien enseñado Esperemos que tengamos suerte Esperemos De nada Bueno, tenemos aquí otra parte Están refugiados, cada uno de ellos Bajo como podemos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, qué más días, ¿no? Qué pena Esto, lo que toca Este año ha tocado llover Pues habrá que aguantarse Lo que haga falta Si hay que mojarse, nos mojamos Aquí no hay problema Bueno, ¿cuánto soy de? ¿Cuánto he venido hoy? ¿Habéis venido todo? ¿Todo el equipo? Sí, todo, más o menos Cuarenta Cuarenta aquí, ¿no? Sí Preguntarle que nunca lo han entrevistado Ya este chico ¿Cómo en el grupo? Sí, es nuevo, es nuevo Hay mucha gente Tenemos mucha gente nueva Sí Eso es bueno, ¿no? ¿Cómo estás allá, no? Hombre, que no se pierda Intentamos que no se pierda Vamos a preguntarle ¿Qué tal? Buenos días Buenos días ¿Cómo te llamas? Yoel Yoel, la primera vez, ¿no? Que sales, ¿no? En procesión No ¿Ha salido más veces? Cancelada Cancelada también ¿Y qué tal? Esperabas este día Hoy para salir Estás ilusión salir, ¿no? Sí Por las calles Bueno, no importa Con que se salga Vamos a estar aquí Apoyando al santo Yo creo que es suficiente Sí Vale, gracias Nada Bueno, aquí vemos Todos los tambores De corneta Aquí está La banda De corneta y tambores Y escuadra De gastadores San Pedro Alcántara Ahí tenemos La banda Mírala, mira Todos aquí Dos familias, ¿no? Sí, estamos aquí Pues nada, ¿ves? Bueno, vemos aquí Pues esta familia Moreno Apoyando también este día El día del patrón De San Pedro Alcántara Y aunque está lloviendo Pero no nos importa mojarnos ¿Verdad? La verdad que es una pena Un día muy importante Para este pueblo Y intentaremos pasarlo Lo mejor posible La lluvia La lluvia está muy fuerte No va a parar en todos los días Pero Tenemos que La caseta Pero la caseta A la caseta hay que ir siempre No Allí nos metemos dentro Y ya está Ya terminamos Esta gran feria Y la pena ha sido El fin de semana Con la lluvia ¿Qué te ha parecido El nuevo recinto ferial? Pues muy bien Muy grande Muy bonito Con mucho espacio Y Y la verdad que es una maravilla Sí Tiene un sitio muy bueno En el pueblo Que es el centro Y cerca de la playa Muy bonito, muy bonito Venga, gracias Y ya no está llorando Y ya no está llorando Un saludo Lle grima Y ya no está llorando Tené un sitio No me en mi Y ya no está llorando No me en mi Adiós ¡Vamos a pagar! ¡Gracias! 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 Hablamos con el señor Cardeña, bueno, después de haber escuchado esta misa... Bueno, una pena, ¿no? La verdad, el tiempo, la ilusión, creo que se prepara esta misa por parte de la hermandad, la misa de las nueve, que también ha estado con los sanpedreños, que la lleva mucho en el corazón, y esta misa de once, y lamentablemente pues el patrón se queda este año, pero bueno, va a salir a la puerta a bendecir al pueblo y a que nos traiga pues mucha salud y trabajo para todos, que es lo importante. Bueno, ahora no hemos tenido ocasión de hablar, aunque sí que te he visto por la feria y que está hoy muy guapa, aunque está lloviendo, pero no hemos arriesgado a vestirnos y todo. Hombre, aquí estamos haciéndonos presentes como todos los años en la fiesta del patrón, y bueno, y con una penita de no poder salir en procesión, pero igual aquí estamos y lo vamos a seguir apoyando al pueblo y al patrón. Bueno, vamos a ver si vemos al concejal de fiesta. Sí, ven. ¿Ve el balance de feria que no pueda hacer? Detrás mío venía, está muy contento, claro, siempre con el tema de anoche que llovió un poquillo más, pero muy bien, muy bien, ha ido todo. Ahora mismo va a salir, detrás mío venía. Bueno, no se va a sacar el santo, pero sí, aquí va... Lo van a traer hasta el atrio, algo así entendido, pero bueno, ya de procesión imposible. Pero bueno, aquí estaremos siempre apoyándolo. Pero con la caseta, que ahí lo tuve. Hombre, claro, eso seguro, el último día festejarlo. Gracias. Venga, gracias. Venga, gracias. Más hablamos con el consejero de fiesta, Manolo García. Bueno, unos lluviosos días. Bueno, un día un poco deslucido, el día grande del patrón, pero bueno, siempre el pueblo de San Pedro siempre quiere acompañar a su patrón. El tiempo no es un impedimento y solo hay que ver cómo estaba la iglesia, la misa y la plaza, esperando que aunque sea el patrón salga a saludar a su pueblo. Aunque el tiempo hoy no nos permita, otros años sí ha abierto algún claro que ha permitido que pase por sus calles, pero este año la verdad es que está complicado. ¿Podrías hacer un balance de lo que ha sido esta feria? Hoy ya es el último día, ¿qué balance de feria? Bueno, pues los primeros días, cuando el tiempo no respetaba, pues la verdad es que bastante bueno, con buena afluencia de gente. La gente tenía muy buenas, tenía ganas de feria, tanto las atracciones como las casetas, pues ha tenido muy buen funcionamiento. Como cuando ha llegado la lluvia e hizo acto de presencia, pues desluce un poco la zona de las atracciones, pues tuvieron un parón. La zona es verdad que barra y casetas, pues siguieron funcionando. Pero vamos, en general, teniendo en cuenta que hemos tenido tres días continuos de lluvia y que no nos ha dado prácticamente un respiro, pero a rasgos generales, pues es un balance positivo de la feria de San Pedro. Luego nos veremos en la caseta, ¿no? Sí, luego daremos... ¿Hoy finaliza a qué hora? Hoy finaliza ya hasta que el cuerpo aguante. Gracias, hasta luego. Bueno, vemos también a Geima, también de los valientes, que nos hemos vestido hoy, como siempre, trajes espectaculares. Geima, el que llevas. Muchísimas gracias, como siempre, a ti. Como bien dices, es el día grande, hay que vestirse. Tristemente hoy no podemos procesionarlo por las calles, pero yo creo que como buena sanpedreña y buena devota como soy, tenía que acompañarlo. Y como tú dices, el último día de feria, el día grande de feria, y vengo vestida encantada. Encantada. ¿Qué balance haría de la feria? ¿Qué balance haría de la feria? Ha sido bastante buena el cambio de ubicación y demás. El problema que hemos tenido, como ya todos sabéis, porque lo hemos sufrido todos, ha sido la lluvia. Este año nos ha dado tregua, hemos tenido los tres días grandes, digamos, sábado, domingo y hoy lunes de lluvia. Sin embargo, eso no ha sido objetivo para que la gente no saliera a la calle a disfrutar. Las casetas estaban todas llenas. Yo creo que hasta en la voz se nota ya el último día de que tenemos que hablar mucho y muy alto por toda esa cantidad de gente y de música que hay. Pero en definitiva, yo creo que el balance es bastante positivo. A vosotros. Bueno, Estrella García, que no ha parado en toda la feria. Ayer con las actuaciones, que aunque también estaba lloviendo, pero que estaba la caseta municipal llena de gente. Tenía la caseta a tope. Estrella que te debanca la flor. No, la flor. ¿No esperaba tanta gente en un día de lluvia que hubiera tanta gente para el baile ayer? Sí, sí. Además, el baile ayer estuvo estupendamente. Que después hubo críticas que sí bailamos abajo. Sí, pero es que nosotros, el que lleva la razón la lleva. Nosotros, las profesoras, hicimos una reunión antes y solamente había el día libre del tablao, que no había actuaciones, solamente era el día del patrón. Hoy, el día del patrón, ninguna niña, ninguna madre quiere bailar, porque normalmente no bailan. Entonces, las profesoras dijimos que sí, que no había problema, que bailábamos en el tablao, pero en el suelo. Entonces, si después se critica, no es culpa de nadie. Yo mentalicé a mi academia, mira, que vamos a bailar en el suelo. Pasar no pasa nada. El próximo año, bailamos con tiempo, bailamos con un escenario, lo programamos antes, los tiempos también, porque una academia lleva diez minutos y la otra se coló una hora. Entonces, que también estaba dicho, vamos, que no, pero el año que viene lo vamos a planificar bien y lo vamos a organizar bien. Críticas, las mínimas, porque las profesoras éramos conscientes. Y si las profesoras éramos conscientes, ya está, pero salió estupendamente. Las cosas se hacen con cariño y se nota que está hecha con cariño, estrella. Vamos a ver, santo, que lo están sacando ya. Que lo pasamos estupendamente. Vamos a ver al santo, el patrón de San Pedro. Vamos a ver al santo, el patrón de San Pedro. Vamos a ver al santo de San Pedro. hablamos unos minutos con el alcalde porque va a salir el patrón el santo patrón va a salir en unos minutos bueno, positivo pesa la lluvia pero bueno el pueblo se ha volcado en la feria, en el día grande, ya hemos lloviendo van a sacar a San Pedro aunque sea un recorrido cortito, es lo que nos están pidiendo los ciudadanos y yo creo que hay que hacerlo cumplir, eso que se lo agradecemos a la cofradía ¿Y la ofrenda, no? Por supuesto, la ofrenda de flores y le devolveremos como se hacían años atrás que los últimos años no se hacía la vara de mando de la alcaldía para que lo porte San Pedro de Alcántara, que para eso es patrón de la ciudad también Bueno, hablamos también con Richi, que no hemos tenido ocasión tampoco de hablar estos días Pues muy bien, una pena el tiempo pero bueno, aún así parece ser que vamos a ir hasta la Plaza del Marqués y vamos a volver y por lo menos el patrón el San Pedro va a estar en la calle va a disfrutar un poco del ambiente de ese buen ambiente que hay aquí en las ferias y las fiestas de San Pedro Es increíble como se juega a todo el mundo en este día está todo el mundo aquí o que está lloviendo Sí es que te digo la verdad la gente de San Pedro es una gente especial están todos en la calle haga el tiempo que haga disfrutando de sus ferias disfrutando de sus fiestas y la verdad que es que es para quitarse el sombrero nada, a vosotros ¿Esto ha primiado? ¿Esto ha primiado? ¿Eso no ha pasado, no ha pasado, no ha pasado ¿Habamos que va a llover? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Nos ponemos aquí a la derecha! ¡Aquí a la derecha! ¡Viva! 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 ¡Echar un poquito más atrás, un poquito más atrás por favor! ¡Salta! ¡Viva! ¡Salta! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Música Bueno, yo me voy entonces ya para allá Música 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 Música